Tres hombres que se movilizaban en una camioneta en San Pablo, en el sur de Bolívar, fueron capturados por las autoridades. Al parecer, estas personas se disponían a robar una entidad bancaria en el sector de los canines de este municipio. Lo curioso de esto es que, al solicitarles antecedentes a estas personas, algunas presentan antecedentes por homicidio, hurto calificado, hurto agravado y concierto para delinquir. Al inspeccionar la camioneta o el vehículo, logramos establecer que tenían en su interior algunas herramientas, herramientas que posiblemente iban a ser utilizadas para afectar una entidad bancaria. En el momento de realizar el registro respectivo, se la halló en su poder armas de juego y municiones para la misma. Logramos capturar a tres delincuentes, tres delincuentes que se movilizaban por el sector de los Cagises y allí, al solicitarles una requisa e identificación de personas, les fue encontrado en su poder una pistola calibre 9 milímetros con cartuchos para el mismo, les fue encontrado 12 cartuchos para revólver y en el cual se movilizaban en una camioneta. La captura se logra en desarrollo del Plan Navidad que adelanta la Policía Nacional. Desde este punto de vista pudimos establecer que estas personas estaban haciendo algún tipo de averiguaciones o indagando a ver quién o cuándo podían actuar contra una de estas entidades. Los tres hombres fueron dejados a disposición de la autoridad competente.